Que bueno verte aquí Metido en este laberinto Amigo como ves Perdí el instinto ¿Acaso ya se te olvidó Cuando yo estuve malherido En este mismo bar Lloraste conmigo Me dijiste aquella vez La vida es una sola No te quiero ver Llorando ahora Vamos a romper la noche A bebernos la tristeza Amigo que no se note Que hay dolor en esta mesa Vamos a romper la noche Hasta que el sol aparezca Dicen que por cada hombre Hay siete mujeres de ellas ¿Quién quita que una de ellas Aparezca por ahí? Con ganas de ponerse para ti Sé que no soy un santo Que yo también tengo mi historia Pero no soy un diablo Como comentan todas Lo mejor para sanar Lo mejor para sanar ¿Quién quita que una de ellas? ¿Quién quita que una de ellas Aparezca por ahí? Con ganas de ponerse para ti ¿O para mí? ¿O para mí? Vamos a romper la noche Brindemos que la pena no se note Com ganas de ponerse para ti Amigos que no se enteren Que hay dolor en esta mesa Vamos a romper la noche Un clavo saca otro clavo Así el refrán dice y reza Que un trago llama a otro trago Y una cerveza otra cerveza Vamos a romper la noche Que se te olvide ese nombre En una noche de esas Trajesca tristeza Cuando el desamor confunde el dolor y la belleza Si simulemos la pena con el brillo de la fiesta Aturtamos la razón en los brazos de otra ella Rompamos esta noche Que venga el olvido después de las doce Y que el sol aparezca Que el dolor se disipe y desaparezca Rompamos esta noche Y estalla el gol hasta que salga el sol Y que el sol aparezca Será lo mejor, será lo mejor, será lo mejor para los dos Rompamos esta noche